Hola amigos de G2, soy su amigo Shadon y como ya le hice en el título del vídeo, hoy te traigo la última ubicación del zorrito mítico Así es chicos, hoy ya acaba este pase elite para comenzar el nuevo Y chicos, esta es la última ubicación del zorro mítico, que nostalgia, lo tenemos aquí Entre puestos de comando, refinería y el submarino Y bueno chicos, les dejaré el circulito como ya es costumbre y bueno, una vez que sabemos donde está, vayamos por él Y bueno chicos, comenzamos con la última aventura de esta serie del zorrito mítico Y bueno, aquí caemos e invocamos rápidamente al zorrito mítico En esta ocasión fue bastante fácil, fue mi primer intento y creo que el lugar es bastante bueno Y bueno chicos, aquí ya me permite invocar el sectorio, lo invoco y tomo la casita Para hacer la última vez fue bastante fácil y se agradece, les deseo mucha suerte chicos Admiro a los soldados con iniciativa Y bueno chicos, con esto damos por finalizado lo que sería esta miniserie de la ubicación del zorrito mítico Muchísimas gracias a aquellas personas que se tomaron la molestia de ver estos videos Y comentarlos, muchísimas gracias, les estoy muy agradecido Es un poco de nostalgia porque ya me había acostumbrado a hacer este tipo de videos Y bueno, mañana comienza lo que es el nuevo Fase Elite Y a su vez se nos estará habilitando otra opción similar a esta Déjame en la caja de comentarios si te gustaría que lo hicieran Pero que les parece si primero vemos en que consiste Vale, mañana estaré dándote las últimas noticias de este Fase Elite Y sin nada más que decir, me despido Deseándote de todo corazón, tengas una bonita mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora que me veas Y ya sabes crack, nos vemos en el siguiente video Bye bye